Ciudadano, Óscar Alejandro González Martínez, séptimo regidor. El séptimo regidor del Ayuntamiento de Metepec ha faltado por cuarta ocasión de manera injustificada a las sesiones de Cabildo, pero esta vez su ausencia tiene un motivo. Hay un suplente que en su momento podría tomar posesión, pero no desconozco el proceso. De funcionario público a prófugo de la justicia, Óscar Alejandro N., militante del Partido del Trabajo, enfrenta desde este lunes una orden de aprehensión. Se le señala como presunto responsable de agredir sexualmente a una joven el pasado 10 de agosto al interior de una camioneta. Alcanzó a abrir la puerta y fue en ese momento cuando él otra vez galó de mi cabello, aló con todo mi cuerpo y quería ahora sacarme del coche. Un delito que lo ha puesto en el centro de un grave proceso judicial. Hasta el momento los militantes afines a su partido han guardado silencio, evitando emitir una postura clara al respecto. La Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, que se haga justicia y la instancia correspondiente realizará las indagatorias. Mientras la Fiscalía del Estado de México intensifica la búsqueda del regidor para que enfrente las acusaciones en su contra, su partido guarda silencio, lo cual solo añade tensión a un caso que ha conmocionado a MTP. Deburgo en las noticias. MTP. 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 MTP.